Vamos a la mano, vete desde arriba, que suele, que suele, que suele Aún escucho por favor, lo que te tengo que decir, lo que te tengo que decir A poco más de la hora, siempre escondía con nuestro amor No quiero más confundir, porque te tengo que decir, lo que te tengo que decir Te voy a dar el amor, tu 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 amor No quiero más confundir, porque te tengo que decir, lo que te tengo que decir, lo que te tengo que decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!